Este fin de semana se comunicaron conmigo varios campesinos, personas con las que he conversado y que por una razón u otra conversando con alguien pues pudieron tener esa posibilidad y yo llamé a algunos. Son personas que viven en el entorno o que se ven afectadas por lo ocurrido en el río Nizao desde toda la zona de San Cristóbal y parte de la provincia de Peravia. Me decía la zona de Pizarrete hasta Las Marías, pasando por el puente Lucas Díaz, si vas por la carretera Sánchez Vieja, pasando por el puente Lucas Díaz, doblando y entrando y siguiendo todas las laderas del río. Lo que ha quedado ahí son enormes socavones, hoyos inmenso de los tractores y los equipos pesados que a todas horas del día, durante los últimos 30 años, se han dedicado a acabar literalmente con ese río. Si aquí se hiciera un documental sobre el impacto que tiene sobre la vida de la gente, el hecho de que pase eso con nuestros ríos, de esa manera desordenada, porque dice, bueno, se necesitan materiales de construcción. Sí, pero hay que tener un nivel de responsabilidad, no es ir y dejarle los socavones a la gente para que cuando esos ríos bajen y se llene esto de agua, se lleve a comunidades enteras. De ahí han sacado dinero mucha gente, mucha gente, sectores militares de este país que se han beneficiado de ahí. Y me consta porque yo estuve trabajando un caso y cuando fui, me encontré con un general dueño de uno de los equipos pesados. ¿Quién te iba a decir que ese equipo pesado, que estaba ahí todo el día sacando materiales de ese río, era de un general? Entonces, así tenemos lleno de gente, o políticos, o generales, o gente de cierto poder. Esas son la gente. Los obreros son los que nosotros vemos. Los obreros es lo que la gente ve. Lo que la gente ve porque generalmente no tenemos una verificación de lo que pasa con nuestros ríos. Entonces, el pasado jueves, el Ministerio de Medio Ambiente llegó a esa parte que está entre Pizarrete y Las Varillas, brigadas de Medio Ambiente, grandes brigadas. Y eso fue y la gente se llenó de esperanza. Pero el viernes en la noche, al amanecer del sábado, se marchó Medio Ambiente. Y entonces, en la noche, empezaron los trabajos de una vez. Me dicen que el puesto donde llevan todas las arenas, todo lo que sacan del río, está en el pleno centro del pueblo. Yo me pregunto, ¿el síndico de Pizarrete no sabe eso? ¿Las autoridades municipales no saben eso? ¿La gente que hace vida política no sabe eso? Eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, lo que hicimos fue, yo hice un hilo con esto en Twitter y el Ministro de Medio Ambiente respondió que no es puntual que hay operativos y que Medio Ambiente va a seguir trabajando. La invitación es, y la esperanza de esa gente, a que esto cambie. ¿Saben por qué? Porque, escuchaba el caso, por ejemplo, de un señor. Ese señor tenía más de 70 años y tuvo que vender su propiedad porque sencillamente ya no se daba guineos, ahí se sembraba vibres. Las comunidades tienen que dejar de producir porque es que le vuelven todo un desierto, un desierto, un desastre, un desastre ecológico. Así que ojalá, por primera vez, porque eso hace años que lo están acabando, realmente, ese operativo no sea relámpago del momento. Como la DNCD que se tira, que Medio Ambiente se tire, no. Medio Ambiente no se puede tirar, tiene que estar. Así que ojalá que ese control permanezca. Y yo quiero compartir lo que ha publicado hoy una jovencita que la tuvimos recientemente en el programa. Yo pasaba sobre su situación, Fran Nessis. Ella es una ingeniera industrial, especializada en, también, bueno, tiene especialización en relaciones y negocios internacionales. Tiene varias maestrías. Es una joven muy preparada, participó en un proceso en la cancillería. Ganó el proceso, todo el mundo lo nombraron, lo designaron. A ella le habían dado un destino, un pasaporte diplomático y todo, y de repente la quitaron. Y no le dijeron por qué, eso no puede ser. Pues si queremos que los jóvenes tengan la ilusión de que por méritos se puede llegar a algo. Entonces yo le voy a dejar con el testimonio de ella, también invitándoles a que entren a su cuenta de Twitter. Y mañana nos encontramos aquí. Así que le dejo con este testimonio, que está llegando mucha gente, aunque habíamos hablado un poquito antes. Se lo compartí el enlace, a ver si lo tienen, por favor. Yo lo mandaba a ver cómo, si lo pueden encontrar, joven denuncia. Es una joven que está denunciando, ¿lo tiene? ¿El de la joven denuncia? Me pueden confirmar si lo tienen, por favor. El director. No se lo ha mandado todavía. Es una pena. A ver si lo puede localizar, porque dura. Exactamente le estoy dejando para el tiempo que va. Me puede decir, señor director. Si no se lo comparto a usted. ¿Lo tiene, joven denuncia? Sí, sí, joven denunció el VTR, vámonos con él. Vámonos con él. Hasta mañana, señores, le dejo con ella. Esto es que a raíz de yo salir a los medios a expresar lo que me estaba pasando, muchísimos jóvenes, una avalancha de jóvenes, se ha puesto en contacto conmigo a través de mis redes sociales para decirme que se sienten muy identificados con mi caso, para decirme que les da miedo formarse porque no saben si van a tener oportunidades. Y yo entiendo que aquí se está olvidando que el derecho al trabajo es un derecho fundamental de cada uno de nosotros. Entiendo que se está olvidando que una sociedad no puede crecer sin talento joven introduciéndose en el ámbito laboral. Entonces yo hago una pregunta. ¿Para qué quieren que los jóvenes nos formemos? ¿Para qué? Si cuando tú te pasas gran parte de tu vida formándote y llega el momento de tú devolver eso a la sociedad, no te dan las oportunidades si tú no estás en el momento adecuado o no perteneces al partido adecuado. Y esto no es un tema partidario, esto no lo puede hacer ni el PLD, ni el PRM, ni la fuerza del pueblo, ningún partido debe permitir este tipo de cosas. Porque se toman decisiones desde altos, desde altas posiciones, desde altos cargos, sin pensar en que cada una de esas decisiones rompe vidas, en que cada una de esas decisiones destruye sueños, arruina esperanzas. Entonces yo hago un llamado al señor presidente. Señor presidente, no permita que el talento joven huya a otros países donde entiendan que sus talentos puedan ser tomados en cuenta. No permita que los talentos dominicanos brillen en otras fronteras. No lo permita, señor presidente. Denos la oportunidad a los jóvenes dominicanos de brillar aquí y de demostrar en República Dominicana lo que somos capaces de hacer para este país. Denos la oportunidad de demostrar lo que valemos y no de que nos tengamos que ir a otros destinos a brillar, porque podríamos brillar aquí. Es lo único que tengo que decir. Bueno, ella es Frank Nelsis Soto Peña. Es una joven que estudió comercio internacional. Tiene varias maestrías, tanto aquí en el país como fuera, de República Dominicana. El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un proceso donde se presentaban, sobre todo jóvenes, con la idea que me parece muy justificada y muy acertada de que el servicio exterior dominicano se profesionalice. O sea, las características para la designación de funcionarios consulares, de funcionarios diplomáticos, ha sido por mucho tiempo el aspecto político. Y entonces nosotros tenemos unidades técnicas de comercio internacional. Tiene un sentido las relaciones internacionales, no es solo ir a pasear y estar bien. Y para eso la gente se forma. Entonces aquellos que se forman a veces no encuentran espacio. Pues se abrió un proceso para buscar profesionales. Fueron a un concurso. Fue mucha gente. Al final quedaron escogidos solo una parte y terminaron otros pocos. O sea, eso fue un proceso del que fue haciéndose, digamos, evaluaciones, aplicando criterios, con equipos de diferentes instituciones públicas e instituciones privadas. Esta joven resultó tener la cuarta calificación del grupo que se presentó. Yo no la conozco, pero ella me puso delante sus calificaciones, puso delante su pasaporte, que ella tenía un sello diplomático, o sea, tenía ya su visado. Ella vendió su casa, vendió su carro, porque ya estaba designada. Desde hacía meses se dio un decreto con su designación y que tú te vas. Y de repente le dicen que no, que el decreto fue revocado. Es uno de los primeros decretos de esta administración que yo sepa que se ha revocado. Revocaron el decreto y a ella no le han dicho nada, absolutamente. Entonces, lo que ella pide es saber cuáles fueron las razones y los motivos. Pero además es un gran desánimo para alguien que cumplió todo. Yo no sé qué razón pudo haber tenido el gobierno para que alguien que fue, me parece muy raro, ¿verdad? Usted es seguro que agotó un proceso, que participó, que fue la cuarta. Todos los demás se fueron. Hay una persona que no está destinada porque renunció por otros motivos particulares y a ella que la dejaron finalmente. Entonces, eso es muy desagradable. Yo sé que hay un buen grupo que pudo pasar, creo que son 31 o 32 personas. 31, ella sería la número 32 y ahí la tercera persona que renunció, 33, al final de un proceso que incluyó a cientos de jóvenes procurando la misma plaza. Ella publicó hoy este video, yo la entrevisté, recuerdo la semana pasada, en el programa El Día. Ella entró en contacto con nosotros a través de las plataformas y redes sociales y nos pareció que era un caso que tenía méritos que fuera escuchado. Ojalá esa joven que sigue esperando una respuesta encuentre la misma, porque no es solo para ella, sino para otros jóvenes que quieran emprender algún proceso, como la joven que llegó a la NASA, que decimos, ¡ay, llegó a la NASA! Yo le decía, sí, pero llegó a la NASA porque en los países organizados la gente puede escalar puestos por méritos. Si eso no ocurre, mucho talento joven, mucho talento nuestro, mucha gente competente, mucha gente capaz se quede en el camino y a mí me parece que eso es una pena. Ojalá y eso como que se explique para saber qué fue lo que pasó, de verdad, porque no lo merece. A simple vista, cuando uno lo ve, además que se le diga, ¿no? Tiene que haber una razón para que se hiciese esta jugada. Ahora sí que termino, mañana es otro día, les deseo que pasen un feliz día hoy y mañana nos encontramos, mañana martes, en este programa. Tenemos una conversación ya pautada para mañana, que creo que va a ser de su interés. Así que aquí nos vemos con la anuencia de ustedes cuando sean las 11 de la mañana. ¡Gracias!